Y a un efecto ¡Mocos! Adiós vato, mil novecitos justos Hola que tal, son uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Y esta vez les traigo el deck que les había prometido De fusiones Usando las nuevas cartas De la estructura del caos Pero primero Muchísimas gracias a Alan Gallegos Por haberme prestado su cuenta, te mando Un gran saludo Y bueno, este deck ya se había visto antes Nada más que ahorita acaba de ganar primer lugar En la MCS, uno de los torneos más conocidos Luego les muestro el deck Y también va a estar en la descripción, obviamente Ya que no sabemos que es un buen deck Vámonos a lo que es el deck de una vez El deck básicamente tiene El engine de Neos Que ahora gracias a la nueva estructura De el caos Tenemos al cuidador de la magia Lo cual hace más viable sacar la fusión de Neos Entonces básicamente ahora el engine de Neos Siempre se usa los tres fusiones de Neos Dos Neos como antes Y ahora se le han agregado los tres cuidadores Y aparte también que ahí siempre se usa el ahorrador del tocino Nada más que ahorita hay algunas personas Que gracias a este deck Han decidido cambiar al tocino Por este otro wey El cruzado derribador Debido a que cuando es enviado al cementerio Ya sea desde el deck por fusión de Neos Desde la mano por fusión de Neos O por la carta de invocación O desde el campo también Ya sea destruido o por alguna carta de las fusiones Activa su efecto y puede seleccionar un monstruo boca arriba Ponerlo boca abajo Así impidiendo que pueda activar sus efectos Y aparte también tiene efecto de que si tiene una carta boca arriba De trampa o magia de tu adversario Puede destruirla Pero eso es muy raro que se use Este wey es extra por si lo quieren poner Y también va bien gracias a la carta de invocación Puedes usar cartas de tu mano para hacer una fusión También puede ser el Neos valiente Pero siempre y cuando uses tus cartas en la mano Y esta se puede sacar gracias al Aliester Yo sé que es Aliester Pero siempre lo voy a decir Aliester Y este wey si está en el campo o en el cementerio Puede usarse para convocar un monstruo invocado ¿Por qué digo desde el campo o desde el cementerio? Porque ahí va a ser desterrado Y ya con eso puedes activar el segundo efecto de invocación Regresarlo al deck Y regresar a la mano a tu Aliester El cual te va a servir muy bien Para poderlo descartar Y así aumentar mil puntos de ataque a un monstruo fusión Puede ser un monstruo invocado O el mismo Neos valiente Así que por eso es que hacen muy buenas energías estos weyes Porque entre todos pueden sacar varias fusiones Y también se bufean a ellos mismos Y también como complemento tenemos la rana al revés Ese simplemente es porque es un monstruo de agua Y su efecto de volteo es bueno En caso de que te salga en la mano Y no tengas nada La puedes poner en modo defensa Y puedes regresar un monstruo de tu oponente a la mano Y bueno ya con todo esto podemos invocar Ya sea al Neos valiente Con la fusión de Neos O con la misma invocación Principalmente al cosito también El cosito necesitamos un monstruo de agua Que es la rana precisamente Y puede estar en el cementerio Que fue enviado ahí por fusión de Neos O algo así Y este wey puede atacar en modo defensa Es lo que lo hace muy bueno Además que no puede ser seleccionado Por tu adversario Entonces está súper poderoso Y bueno si queríamos usar a otros monstruos Podemos usar al de oscuridad La verdad es que casi nunca lo sacamos Y también tenemos al de tierra Esto es precisamente para lo que metemos a este wey Para poder sacar a este vato de 3000 En caso de que necesitamos superar ataque Pero la verdad es que casi tampoco lo vamos a necesitar Es más como algo extra Y bueno Cartas adicionales Tenemos el conflicto del legado mundial Esta es muy buena Ya que en caso de que Si nos vayan a destruir a nuestros monstruos Aún con toda la protección que tenemos Podemos quitarlos del campo Y oh sorpresa Le bajamos un buen ataque a nuestro oponente Y como no tenemos ninguna carta de trampa Podemos jugar con agujero de trampa traicionero Una muy buena carta para quitarte muchísimas cosas Aquí incluso podrían meterle dos cartas de estas Yo estuve pensando si sí o si no Pero también quería tener una carta para quitarme back row Así que puse el ciclón del cosmos Aquí ya será a su elección Y listo Ese es el deck El deck como mencioné quedó en el top de la MCS De hecho aquí estará apareciendo en pantalla La imagen del deck de cómo se usó El extra deck es exactamente el mismo Yo no estoy usando lava golem Debido a que pues no me gustan las cartas sidas Por eso es que dejé al tocino en lugar de lava golem Pero ahí si ustedes quieren pueden hacerlo más hacia ese lado Pero bueno Ahora sí nos vamos a los duelos Yo sé que debí de haber cometido algunos errores por ahí Ya que fueron mis primeros duelos Pero bueno Diviértanse con ellos Mokuba Kaiba contra el Seto Kaiba Pelea de hermanos de Dark Side of the Mansion Ups Primer duelo Se nota porque no he cambiado nada A ver vamos a ver Primero ajustes Vista desde arriba Y botón de cambios de sí Yep Y sin diálogos Va Perfecto Vamos a ver cartas boca abajo Y monstruo y modo de defensa Mmm ¿Qué te parece si yo también uso tu estrategia de carta boca abajo Y monstruo y modo de defensa Lo mismito Ya que no saqué ninguna de las fusiones Vamos a ver Vamos a ver Oh Oh What the fuck What the fuck is it Ok vale Boom Destruye Efectos Y Vamos a regresar una carta ¿Me la puede negar? La puede negar Es el Parsha El Parsha Vale Muy bien Es por el que sí Termina la Battle Phase Vamos a destrozarte una vez Otra carta boca abajo Ah Era una canadiense Ok vale Ay wey ¿Por qué no me salen cartas buenas? Para lo que yo puedo hacer es simplemente ponerlo en modo de defensa Y luego si convoco otra cosa Traicionero Espero que invoque otra cosa Batalla Nope Ay wey Y una vez Traicionero Vamos a darle Yo sé Debería conservarlo Pero vamos a darle de una vez Traicionero Destrozamos Espero ya sacar algo Yup Vale Vamos a pegarle con este wey Vamos a pegarle duro Ataque directo 1500 Un ataque más Y yes GG Dale No me salió nada Briqueadísimo Ok Aliezer 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 Perfecto Carta de invocación Vamos a hacer de una vez La invocación Y podemos sacar Y podemos sacar ya sea al cosito O a este wey Al maguela Yo voy a sacar el cosito Vamos a sacar el cosito En modo defensa Obviamente Activamos efecto De la invocación Por si las moscas Lezamos aliezer a la mano Y la otra carta A nuestro deck Y listo Pito down Batalla Y atacamos en defensa Adios Adios Llegamos efecto de Aliezer Mocos 3100 a la cara Hasta el final Nos salió Nuestro monstruo De fusión Yale Pero bueno Vamos al siguiente dolo Yugimoto El personaje principal Que no nos dieron Ay Tengo al wey en la mano Lo que pasa es que podemos Invocar de jalón Al Al cosito No me gusta es que Tengo aliezer Y la invocación Ok wey Pero También podemos invocar Al Al otro vato Vale Fusión de neos Creo que sería mejor Convocar a este wey Para que Lo pueda desterrar Y luego sacar al otro Si Se nota que si Vamos a invocar a este wey Ok Tiene algo activable Vale Uh Agujero de trampa Puedo activar Invocación No se para que se lo gasto En eso No se para que se lo gasto En eso Desde la mano Cosito En modo de defensa Y puedo activar Efecto Por eso es que Convoqué al aliezer Va a tener a este wey En la mano otra vez Y ahora si Activo Paliza Dos mil cien a la cara Activa tu pared Activa tu pared Vale Vamos 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 a ver Que nos tiene preparados Ok Monster Modo de defensa Sacrifica eh Esparachín Silencioso Ok Vinculaciones Mil cien Supongo que tiene El Que le aumenta Mil quinientos Yep Yo no puedo En respuesta No A ver Dejen La activación El efecto De esta carta No puede ser Negados Ok vale Pero si puedo contestar Cualquier cosa De todas maneras No me pasas Vale Lol Ok Ok Uff Fusión Tenimos Tres mil De ataque El papu Tres mil De ataque Yo creo Que primero Vamos a hacer esto Digamos el efecto Descartamos esta Y sacamos A la fusión De neos Otra fusión De neos Fusión De neos Ok Tiene algo Activable Tiene algo Activable Puede ser Un traicionero Neos Usando Al neos Del deck Y Vamos a tirar Al tocino Yo creo Podemos voltear Al wey De boca abajo Con este wey Pero Me Lo podemos superar Con el neos De hecho También con el cosito Lo superamos Pero si Paliza Boom Tres mil Trescientos Vamos a ver Si tiene una pared Vamos a ver Si tiene una pared Parece que no Boom También podemos Aumentarle al neos Con el ataque Pero vamos a dejarlo así Espadachín 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 Silencioso Ya nos queda Este wey Damage step Digamos Efecto Boom Seiscientos Daño Y GG Adiós Vato Adiós Ni los espadachines Silenciosos Kaiba Versus Kaiba Pelea de billetes Podría ser una pelea De billetes real Si el vato También tiene Lo mismo Que yo Ah no Comenzo fuerte Y no tiene Extra Así que Va Siempre empiezo Con un neos En la mano Cadena Gishki Serán De ciberangeles Ritual avanzado No Que se hace que es el mago del caos Ah que Que pedo Que pedo Puede invocar al neos Pues bueno Vamos a invocar a doble neos Vamos a hacer esto Ups Ah cierto Es desde la mano Bok Es que Quería reciclarlo Pero ni modo Vamos a tirar a este wey Desde el deck Y a este wey Desde la mano Ni modo Y Bueno Vamos a hacer una paliza Paliza Boom Pero valiente Vale 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 Alte Ritual avanzado Elimina Me vato What the What the fuck Daquini What Ok vale Timo este efecto Vale Se envía al cementerio Ok Función de neos Y tengo paliza Así que Ahora si Vamos a hacer Invocación Si vamos a hacer Primero invocación Porque luego Después de la función de neos No podemos hacer nada Invocación Para cosito Desde el cementerio Desde Uuuu Puedo usar a su wey Cosito En modo de defensa Boom Ahora si activamos Va a regresar a la liester A nuestra mano Y también activamos Fusión De neos Para otro neos Y esta vez Vamos a dar Al tocino Con el neos De la mano Boom Triple Vato Mamado En el campo Batalla Y GG Vato GG GG Llegamos efecto Mocos Adiós Vato Mil novecitos Justos Adish Torius Kumar Será Maestro del destino Con puros Desesperados 24 cartas No se que nada Pero bueno Aquí podemos sacar una fusión En el anterior turno Digo En el anterior duelo Si debe haber sido Fusión desde la mano Y luego la fusión de neos Y habríamos ganado Pero Se me fue el pedo Se me fue el pedo De que si lo convocaba Ya no pude hacerla Vale Tres cartas boca abajo Pues primero que nada Ticlón de la galaxia Generalmente le pico A la de en medio Pero Se me hace que va a ser Un jugador decente Yo creo que El de en medio What the fuck Ok Eso no le iba a impedir Le iba a impedir Recibir daño Este turno Así que Va Perfecto Este we Perfecto Vamos a descartar A Este we Vamos a sacar La fusión de neos Usamos la fusión de neos Parece que si tienen algo Activable Vamos a intentar ganarle De todas maneras Desde el deck Y Desde el deck Este we No Creo que otra ranita Si otra ranita Para irlo preparando Aunque preferiría Yo creo que este we Este we Mejor Vale Parece que no tiene nada Paliza Vamos a ver Si tiene algo Boca abajo Marela Paleozoico Vale Supongo que por eso Tiene un montón De cartas Porque es paleozoico Tiene otra carta Vale Tienes que activarla De todas maneras Otra amarela Y puede revivir A la amarela Pudo haberla Activado antes Y Ahorrarse El daño De neos valiente Pero vale Continuar ataque Si Please Boom Le limpiamos El campo Básicamente Limpiadito Todo Uh Lava golem Tienes algo Para impedir Este ataque Si no Va a ser Un buen Betray Botsex Ok Lava golem Lástima Que no tengo Nada yo Ay wey Espero que no sea Algo para Aumentar el ataque No voy a hacer Paliza Vamos a ver Controlador enemigos Vale Depende mucho De su robo Ahora Depende 100% De su robo Carlos Freire Gracias por suscribirte Bienvenido A Sanofam Ah Carta boca abajo Fusión de neos Yo creo que lo primero Que voy a hacer es Sacrificar Para que no esté Molestando Boom Vamos que sea una Exclusa No No es nada Salvo Activable Así que Va Vamos a ver Fusión de neos What Una carta desterrada Devuélvala al cementerio Ok vale Se va a salvar Otro turno No hay ningún Problema Desde el deck Ah no No son afectados Por monstruos Iba a decir Esta carta La podría destruir Pero no No son afectados Por monstruos Vamos a tirar Una liester Vamos a tirar Una liester Y este güey Batalla Ya estás frito Ya estás frito Vato Perfecto Otra fusión de neos Simplemente para acelerar El deck Esto es GG Vato No vas a poder hacer nada Depende de tu robo Yep Y esto es GG Rana Arboleda Paliza Parmeado Papu Parmeado Pues bueno Ese es el deck La verdad es que Si está muy bueno Y aunque vieron Que en un duelo Me briquíe Super feo De todas maneras O sea saqué todas las cartas Que querían en el cementerio Aún así Esas cartas las puedes usar Para defenderte un rato Y luego ya sacas tus fusiones Y listo Entonces efectivamente Creo que es el mejor deck A partir de la salida De Dark Side of Dimension Lo único malo Es que si es muy costoso Bueno costoso En cuanto a dinero Claro Pero bueno Ya lo veré En los comentarios Bueno en parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Compartirlo con sus amigos Para que se diviertan Un rato Y también para que sepan Este deck top Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau